Sí, yo creo que ha tenido bastante repercusión en los medios, pero al final es un grupo que ha trabajado mucho durante mucho tiempo, que antes igual no tenía la misma repercusión, pero que al final, a costa de su trabajo y de sus buenos resultados, pues yo creo que es lo que merece. Sí, yo creo que es lo que dices, que además de conseguirla como se consiguió con partidos de lucha hasta el final, que al final son esos partidos que gustan y que hacen que la gente lo ganas y al final el hecho de ganarlo es lo mismo, pero tiene un plus más. Y sí, todo el mundo por la calle y por todos los lados te felicitan, pues lo que decías, te llaman de muchos sitios, te mandan muchas felicitaciones por correo, incluso aficionados de extranjeros que te mandan para pedirte autógrafos y cosas de esas. Sí, es mucho. Sí, hombre, se ha demostrado que al final durante cuatro años el grupo ha estado arriba, menos en un europeo que por diferentes circunstancias no se pudo, pero sí, pues se han ganado medallas y quiero decir que el equipo puede seguir ganándolas, pero siempre mirando desde abajo, ¿no? Contra abajo, poco a poco y luchando hasta el final. Sí, yo creo que el objetivo de la Liga es intentar ganarla, igual que la Copa de la Reina, y luego en Europa pasar esta próxima fase de recopa y luego ya quedaremos, los equipos que queden serán equipos fuertes y luchar hasta el final e intentar pasar lo máximo posible, pero bueno, sabemos que es complicado también.